Yo estoy contento de tener que ser acá, muy cerca de mí Que me digas loco, que me dejes besos, y que querés de mí Sabes que quiero vestir, y ya no me miras así Decídeme que puedo decirte que eres lo más bonito que he visto en todo mi vida Y sé que nunca te he dicho, y me admiro confesar de lo antes Quiero estar de ahí algún rato, tratándolo de decirte Que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratándolo de decirte que te amo Estoy contento de tener que ser acá, muy cerca de mí Que me digas loco, que me dejes besos, y que querés de mí Sabes que quiero vestir, y ya no me miras así Decídeme que puedo decirte que eres lo más bonito que he visto en todo mi vida Y sé que nunca te he dicho, y me admiro confesar de lo antes Quiero estar de ahí algún rato, tratándolo de decirte Que te amo Y ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratándolo de decirte que te amo Que te amo Y ya no puedo vivir sin ti Es una noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche ¡Pero! 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 ¡Suscríbete!